Actualmente estoy plenamente metido en un proyecto de interiorismo muy grande y acabamos de terminar el diseño de la cocina y a raíz del diseño de esta cocina que tiene espacios abiertos, os quiero presentar dos cocinas que siguen las tendencias actuales pero son diferentes entre sí y os quiero poner un poco al día de todas las novedades en las cocinas de lujo. Muchas cosas se están moviendo en el mundo del interiorismo de lujo y también en el mundo de las cocinas y si hace unos años las cocinas eran espacios cerrados donde únicamente entraba la asistente o la cocinera, desde entonces mucho ha cambiado y hoy os quiero presentar dos cocinas que realmente son espectaculares, espacios funcionales, elegantes que nos invitan a disfrutar cocinando. Y antes de que os presentéis a estos espacios os quiero poner un poco al día de las últimas novedades del mundo del diseño a nivel del diseño actual contemporáneo. Os presento un par de espacios con diseño contemporáneo para que de esta manera podáis entender mejor el concepto de estas dos cocinas. Aquí por cierto hay un vídeo en el cual os he hablado del diseño actual y por favor suscribiros al canal, aquí está el link, tocar la campanilla, así siempre sabéis un poco que hay de nuevo en el mundo del diseño de lujo. Haber podido observar estos espacios con diseño actual, diseño contemporáneo, os habéis dado cuenta seguro que ya prescindimos de estos fuertes contrastes de los grandes elementos decorativos, por ejemplo de las alfombras clásicas, ya no lo vimos, o óleos, ahora estamos más enfocados en arte abstracto, arte moderno. Hemos simplificado nuestras casas y estas dos cocinas exactamente igual y más a más hay un detalle muy importante. Y os dejo pasar por un par de cocinas más actuales y luego os presento la primera cocina, seguro que os vais a dar cuenta enseguida. Y la primera cocina tiene un aspecto muy natural siguiendo las tendencias actuales. Espacios simples, básicos, sin grandes contrastes de colores, sin que haya ningún elemento decorativo que destaque. ¿A qué prestamos más atención hoy en día en las cocinas de lujo? Exactamente, a esos pequeños detalles, tiradores. Por ejemplo, la campana extra grande que destaca, pero no destaca en plan decorativo, muy colorido, sino destaca por su simplicidad. Y aquí está la primera parte de cocina con muchísima madera natural y el resto del espacio casi el mismo tono de color. La madera la dejamos en color miel en su estado natural y el resto de la cocina en blanco, blanco roto. Y como podéis observar, es una cocina discreta, atemporal. La cocina no llama la atención en un espacio abierto. La hemos visto aquí. Unimos ahora cocina, salón y comedor. Por favor, dejadme un comentario. ¿Qué os parece la primera cocina? Si lo consideráis demasiado moderno, demasiado discreta o si coincide con vuestros gustos. Y la segunda cocina, exactamente lo mismo, moderna, atemporal, contemporáneo, pero está jugando con dos colores, con el blanco y con el negro, que antiguamente no hemos considerado estos colores como colores, pero es el principio y el final de la cama de colores. Lo más importante, aquí os dejo un vídeo de bandios en color negro para que podáis ver que una casa, por más moderna o contemporánea que sea, siempre hay un espacio donde podemos crear un lugar muy creativo, elegante y atemporal. Y ahora ya entramos en esta segunda cocina que juega un poco con los contrastes. ¿Qué os parece esta cocina? Que juega justamente con los dos tonos más básicos, pero a la vez está utilizando elementos funcionales importantísimos, como por ejemplo, exacto, la isla en la cocina, el punto focal. Espero que este breve viaje por dos cocinas, que seguro que marcan tendencia os haya gustado. Las cocinas se han convertido en espacios ideales para disfrutar en familia. Antes de irme, os dejo un par de cocinas más para que os podáis inspirar un poquito. Por favor, suscribiros al canal, es importante también tocar la compañía. Y ahora ya me despido de vosotros. Gracias por estar conmigo otro ratito más. Voy a seguir mejorando el mundo del interiorismo de lujo, redecorando apartamentos del banco, pisos bancarios. Trabajo con varias empresas inversores que compran pisos del banco y yo los reformo y luego los vendemos. Así que un negocio muy rentable que me ha hecho crecer. Gracias por estar ahí. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!